¿Cómo están, estimados amigos de este canal de YouTube? Quiero plantearles una reflexión, sostener en base a esa reflexión una afirmación. La reflexión es la siguiente. El comunismo, que tuvo un golpe sustantivo con los acontecimientos mundiales ocurridos entre 1935, 1986 y 1991. En el 85 y el 88 se dio el glasnot y la perestroika en la entonces Unión Soviética, reestructurando todo, transparentando todo. Con Gorbachev a la cabeza. En el 89 se cayó el muro de Berlín. Varios países se independizaron de la Unión Soviética. Cerca 17. Alemania se reunificó. Desapareció la Unión Soviética. Se convirtió en Rusia y otros países. El golpe fue muy duro. Se demostró que el sistema comunista políticamente no funcionaba y que económicamente era un total fracaso. Desde allí en adelante, tenemos algunos datos importantes que voy a compartir con ustedes en este momento. Por ejemplo, la Organización del Tratado del Atlántico Norte es un organismo de defensa militar a grupo a países que se juntan para defenderse mutuamente si alguno de ellos es atacado por un tercero. A esta fecha, inicios del 2023, la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, tiene 31 países signatarios del pacto. 31 países. Fíjense lo que voy a decirles. De esos 31 países de la OTAN, que empezó por allá por el año 1949, de esos 31 países actualmente firmantes del Tratado, 14 son países excomunistas o exsocialistas. Está Albania, que se incorporó en el año 2009. Está Bulgaria, que se convirtió en el año 2004. La Croacia, que formaba parte de la Yugoslavia, que se incorporó en el año 2009. Está Eslovaquia, que se incorporó en el año 2004 y que formaba parte de Checoslovaquia. Está Eslovenia, que se incorporó en el año 2004. Está Estonia, que se incorporó a la OTAN en el año 2004. Hungría, que se incorporó en el año 2009. Letonia, que se incorporó en el año 2004. Lituania, también ese año. Macedonia del Norte, que se incorporó en el año 2020 y era parte también de la Yugoslavia. Montenegro, que se incorporó en el año 2017 y era también parte de Yugoslavia. Polonia, que se incorporó en el año 2009. República Checa, parte de Checoslovaquia en el año 2009. Rumanía, en el año 2004. 14 de los 31 países que forman la OTAN, obviamente los liderazgos mayores ahí son de Estados Unidos, Gran Bretaña, ¿verdad? Países de Alemania misma, con potencias, ¿no? Y en potencias importantes. Y algunos de estos países son estrictamente frontera con Rusia. Por ejemplo, Estonia es frontera directa con Rusia. Letonia y Lituania. Letonia es frontera y Lituania está ahí prácticamente en la frontera. Y se acaba de incorporar, este año 2023, Finlandia. Y Finlandia es frontera misma con Rusia. Entonces, ahora podemos entender mejor por qué a Putin y a Rusia le interesa Ucrania. Ucrania es candidato para entrar a la OTAN también. Candidato para entrar a la Unión Europea. Pero, claramente, el acomodo de países que antes eran socios de la Unión Soviética y ahora se acercan a Occidente, no tienen necesariamente economías de libre mercado, pero se acercan a Occidente con políticas más orientadas a la democracia en lo político y a una economía más bien social de mercado económico, pero no al comunismo. Claramente, Rusia y el comunismo están perdiendo peso sustantivo en Europa después del gran golpe de los 79, 90, 91. Está produciéndose con un goteo más lento, pero decisivo también, una especie de alineamiento con Occidente y abandono del comunismo europeo que lidera o pretende liderar Rusia y que también tiene un liderazgo en China. Pero Rusia es la que más trabaja en este tema. China, inteligentemente, es comunista en lo político, pero económicamente se relaciona con todo el mundo. Y, claramente, aunque tiene sus preferencias, hoy día es un socio comercial que no puede darse el lujo de solamente trabajar con comunistas. Al contrario, si no, no tendría el peso que tiene. Pero fíjense este detalle que estoy comentando. Y si vemos al artículo 5 del Tratado de OTAN, que tiene varios artículos, por supuesto, pero el artículo 5 dice, voy a leer solo una parte, dice, las partes acuerdan, los países integrantes acuerdan, que un ataque armado contra una o más de ellas que tenga lugar en Europa o América del Norte será considerado como un ataque dirigido contra todos ellos. Y, por lo tanto, será posible, si es lo que corresponde, una respuesta armada frente al hecho, digamos, armado producido, el ataque. En otras palabras, cualquier país de la OTAN, cualquiera de los 31, y varios son fronteras con Rusia, y otros tan cercanos, y han sido comunistas antes, y hoy están en otro, como dicen los muchachos, en otra onda. Fueran atacados por Rusia, formando parte de la OTAN, están atacando a la OTAN en su conjunto, y la OTAN puede responder. Allí estaríamos ante un conflicto de mayores alcances que incluso podría ir a una tercera guerra mundial, tratándose de Rusia, un país nuclear, de capacidad nuclear. Y la OTAN también tiene varios países que tienen esa característica. Si vamos a la Unión Europea, ahí no más, ¿no? En la Unión Europea tiene en este momento 27 países que están asociados al bloque de integración. De los 27, 11 son países ex-socialistas. Roasia, Letonia, Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Colonia, República Checa, Eslovenia, Hungría, Lituania y Rumanía. Y están a la expectativa de entrar a la Unión Europea en cola otros países ex-socialistas. Albania, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Norte, Serbia y Ucrania. Es un ex-país de la Unión Soviética también. Entonces observarán ya el tema estratégico, y no solamente el asunto vinculado al tema energético, que también es importante, y a los afanes imperiales de Putin. Sino que Putin está haciendo esto porque el comunismo está perdiendo peso en Europa, que es su centro de gravedad más importante. Y, por supuesto, eso hace que trate de estar en otros lados. En América Latina, el llamado, mal llamado, creo yo, socialismo del siglo XXI, se debería llamar el fracasado socialismo del siglo XXI, porque realmente donde intentan hacerlo, no solo lo hacen mal, sino que destruyen sus economías y sus sociedades. Ahí está el caso de Venezuela, ya ni hablo de Cuba, ahí está el caso de Nicaragua, y ahí vemos los casos más camuflados, como el de Bolivia, que está en una serie de problemas financieros y líquidos, producto de su sobreendeudamiento y de su falta de capital privado. Argentina, un mega país que está en problemas serios con gobiernos de esta naturaleza. Entonces, lo que fracasa en Europa nos lo tratan de vender a nosotros como una solución, pero en realidad la solución no tiene nada. Yo quisiera que me permitan, voy a compartir pantalla aquí, y voy a tratar, vamos a ver, de presentarles un mapa que quizás nos va a ayudar de mejor manera a entender. Miren Rusia, el mapa muestra a Rusia en color amarillo. Miren dónde está Ucrania. Ucrania es un país de tamaño muy grande en Europa, más grande que Alemania. Y fíjense la posición estratégica que tiene esta parte, digamos, de Rusia frente a la Europa occidental. La Ucrania, que imagínense, esté OTAN, esté en OTAN y en la Unión Europea, y que aquí un ataque ruso, como el que está haciendo ahora, puede significar un ataque a toda la OTAN, es un tema que para Rusia y para Putin es inaceptable. Miren qué está aquí, Letón y Lituania son miembros de la OTAN. Y Finlandia, qué frontera pura con Rusia, acaba de entrar a la OTAN. Digámoslo de otra manera, si Putin pretendía, con esta invasión abusiva a Ucrania, recuperar posición estratégica y política, está perdiendo. Porque estará abusando de Ucrania, que por cierto se defiende con toda fuerza y con toda valentía. Pero, claramente, países como Suecia, como Finlandia, perdón, que siempre se habían mantenido neutrales, y ahora tenemos un pedazo grande de la frontera de Rusia, o Finlandia, ya OTAN. Y Suecia, está sometiendo ya a referéndum, también pertenecer a la OTAN. O sea, la invasión abusiva de Putin a Ucrania ha generado mayor unidad en el lado europeo y ha generado una mayor fortaleza de la OTAN y de la Unión Europea. Le salió el tiro por la culata a Putin. Además, de que el occidente está apoyando a Ucrania con armamento y financiamiento para que no sea, digamos, sobrepasado. Y está defendiendo a Ucrania. Bueno, esto es lo que estoy tratando de compartir con ustedes. Las razones internas y prínsecas por las cuales se hace la invasión en Ucrania y por las cuales los más llamados socialistas del siglo XXI, fracasados del siglo XXI, pretenden imponer aquí lo que allá, en Europa, claramente, está en total retroceso. Gracias.